Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber que por mi culpa Nunca vida nunca te veré Mis ojos al cerrar me ven igual que ayer Lembrando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris Ven, triste me decías En esta soledad no puede más el alma mía Ven y apiádate de mi dolor Estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas con mi corazón Ven pues te quiero tanto Que si no tienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en ti Como una maldición Ven, pues te quiero tanto Ven, pues te quiero tanto Que si no tienes hoy Que si no tienes hoy Voy a quedar ahogada en llanto No, no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Con este amor clavado en mí Como una maldición Con este amor clavado en mí Con este amor clavado en mí Con este amor clavado en mí